Es la una con 57 minutos, seguimos con Amorín, hoy conversando con la vicepresidenta del Poder Electoral, Sandra Oblitas, con quien además hacemos una conexión directa desde la sede en Caracas del Consejo Nacional Electoral. Vicepresidenta, dejamos el tema en la parte anterior, tiene que ver con la demostración de cómo se verá la pantalla, la máquina electoral, el día de las votaciones para la Asamblea Nacional Constituyente. Pues la dejamos para que nos pueda hacer esa demostración y nos vaya guiando sobre este proceso. Bueno, lo primero que tenemos que decirle a todas las personas, a todas las venezolanas y todos los venezolanos, es que deben verificar en qué condiciones le corresponde votar. Recuerda que en esta elección vamos a tener dos ámbitos, el ámbito territorial y el ámbito sectorial. Entonces yo invito a que todas las personas se verifiquen a través de los mecanismos que el Consejo Nacional Electoral siempre ha puesto a disposición de la ciudadanía, como lo es la página, el portal oficial del Consejo Nacional Electoral, www.cn.gov.be o la mensajería de texto, ¿verdad? Y allí puedan verificar el voto territorial que les corresponde de manera natural y que está asociado al ámbito del municipio en el cual siempre han ejercido su voto y cuál es el cliente inscrito en alguno de los sectores, de los siete sectores que en las bases comerciales se establecieron para el ejercicio del voto en la Asamblea Nacional Constituyente. Una vez que hayan hecho esa verificación, llegan como siempre a su centro de votación, entrega su cédula de identidad. ¿Cómo estás? Gracias. Verificado. Colocó su cúlula derecho, por favor. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Le vas a pedir que valide su lugar izquierdo. Perfecto. Perfecto. Pueden levantar. Gracias. Se ha dado el aquí y ya puede pasar a la máquina. Bien. Una vez que han verificado sus datos, se acercan a la máquina de votación y en esta oportunidad es importante mencionar que la votación se va a realizar en la pantalla, no en boleta electoral como en otros procesos. Entonces, el responsable de la mesa electoral activa la máquina de votación y nos vamos a encontrar en primera instancia con la posibilidad de ejercer el voto territorial. Escoge cualquiera de los números que están en pantalla. En el caso del voto territorial van a estar también los nombres. Recuerda que se elige una persona por los municipios, por la generalidad de los municipios y solo en los municipios capitales vamos a tener una lista. O en el caso del distrito capital, una lista de siete en el resto de los municipios capitales dos. Elegimos uno cualquiera, inmediatamente decimos votar y se activa entonces la pantalla del voto sectorial en dependencia del sector al cual corresponde, al cual pertenece, ese elector o electora que está frente a la pantalla. Hace una elección también con números, es importante destacar, le damos igual al botón, oprimimos igual votar y la pantalla emite entonces el comprobante de voto que corresponde, como siempre, lo retiro, lo doblo y en la siguiente estación, como siempre, en la herradura de la mesa de votación, va a estar la caja de resguardo para depositar el voto. Que es importante destacar, que en este proceso electoral, la elección, la selección, la van a hacer en la pantalla y va a estar asociada a un número. ¿Cuál es la siguiente invitación? A que todas las personas verifiquen cuál es el número que está asociado al candidato o candidata de su preferencia o a la lista de candidatos o candidatas de su preferencia, en dependencia del tipo de elección que se esté realizando. Es muy importante que podamos hacer esto, estamos justo a 30 días del proceso electoral y creo que hay el tiempo para poder hacer toda esta verificación. Importante, vicepresidenta, de esta demostración, esos elementos que ha destacado. Ya la votación no se va a realizar en la tableta, en la tabla como normalmente se hacía en elecciones pasadas, sino directamente en la pantalla. Y por favor reiterar, vicepresidenta, que la primera votación tiene que ver con el voto territorial e inmediatamente al darle votar aparecerá el voto sectorial. ¿Correcto? Claro, correcto. Es así, es muy importante que sepamos que todas las personas vamos a tener el derecho al voto territorial y el voto sectorial está asociado y va a depender de cuál es el sector al que pertenece el elector o electora. Entonces, por eso la invitación es que se verifiquen previamente, sepan bien en qué sector van a votar y puedan entonces, en dependencia del sector al cual está asociado, al cual está vinculado, el sector de pertenencia de ese elector o electora, pueda escoger cuál es el candidato o candidata de su preferencia. Y tener muy claro, muy presente, que el vínculo entre el elector y la posibilidad de ejercer el voto está asociado a un número. Entonces, cada quien puede hacer, como siempre hemos dicho, planificar su voto y tener ya establecido cuál es el número que identifica a su candidato o candidata o la lista, en el caso que corresponda a una lista, para ejercer el voto. Quiero aprovechar para recordar efectivamente la primera pantalla, que está asociada al voto territorial, y la segunda al voto sectorial. Los sectores que están, digamos, que se establecieron en las bases comerciales y que han postulado candidatos o candidatas, están los empresarios y empresarias, campesinos, campesinas, pescadoras y pescadores, están los estudiantes, están las personas con alguna discapacidad, están los pensionados y pensionadas, están los consejos comunales y las comunas, y los trabajadores y trabajadoras, que a su vez tienen varios subsectores, ¿verdad? En el caso está la administración pública, está el sector social, está el sector comercio, banca, digamos, hay que verificar bien cuál es el sector al que corresponde la posibilidad de ejercer el voto para cada elector o electora. Y eso lo pueden verificar cuando hacen su consulta con su número de cédula de identidad en el portal oficial del Consejo Nacional Electoral o por vía de la mensajería de texto.